La semana pasada se anunció la convocatoria para este nuevo certamen de teatro en radio. La propuesta que unifica lo que es Radio y Televisión Argentina junto al Instituto Nacional del Teatro y el Ministerio de Cultura de la Nación propone este programa que se llama Escenas en Sintonía. La propuesta es para elencos teatrales inscriptos, sus representantes en el Instituto Nacional del Teatro. Estos elencos generan una propuesta y de allí se sucede para Radio Teatro, Teatro en Radio. El Radio consideramos que justamente es uno de los pocos formatos hoy posibles de concretarse a raíz de la pandemia lo que sería el radioteatro. Y también teniendo en cuenta que son 100 años de la radio en Argentina, entonces se propone este certamen. Habrán 48 elencos ganadores en todo el país. La inscripción es desde el pasado 14 de octubre hasta el próximo 5 de noviembre. Cada elenco obtiene un premio de 100.000 pesos y se divide por las seis regiones teatrales que el Instituto Nacional del Teatro cuenta en todo el país. Así que nos parece importantísimo poder difundir este certamen que puede funcionar como una fuente de trabajo para los teatreros de aquí de nuestra ciudad y de nuestro departamento y que ojalá algún elenco o más de uno nuestros de acá puedan obtener el premio de este certamen. El programa, repito, se llama Escenas en Sintonía. Hay tiempo hasta el 5 de noviembre para presentarse. Y toda mi inscripción se hace en formato virtual a través de la página intheatro.gov.ar intheatro.gov.ar